Y ahora chicos, vean esto, vean esto, y entiendan que así es como se ve cuando un CPU le hace realmente cuello de botella a la GPU. Cuello de botella en PC. Dícese de la situación que ocurre cuando un componente de tu ordenador limita o restringe el rendimiento de otros componentes, reduciendo así el rendimiento general de todo el sistema. Para mí el concepto es clarísimo. Sin embargo, la realidad es que hay muchísima desinformación al respecto de este tema, y es una duda que siempre surge en los comentarios de los videos. Por lo que siento que es como mi deber hablar de ello y poner muy en claro cuándo tenemos realmente cuello de botella y cuándo no. Además, quiero hablar rápidamente de las calculadoras y de por qué no deberías utilizarlas jamás. Y finalmente quiero darte un poco de paz para que te preocupes menos por este tema y más por disfrutar de tu PC. Vale, comencemos diciendo que siempre, siempre, siempre el rendimiento de nuestro PC va a estar limitado por algún componente. Esto es 100% lógico porque si no tendríamos rendimiento ilimitado, y eso hasta el día de hoy solamente ocurre en nuestros sueños más húmedos. ¿Qué componente puede limitar el rendimiento de nuestro PC? Pues, la verdad es que casi todos, incluyendo desde puertos USB, pasando por la fuente y hasta la mismísima placa madre. Pero hay justamente tres que son los más comunes y que según el uso que le estemos dando al ordenador, está bien que sean los que pongan el límite o que, en efecto, puede ser que estén haciendo un cuello de botella negativo. Estos son el CPU, la GPU y la memoria RAM. ¿A qué me refiero con que está bien que sean los que pongan el límite? Pues, muy sencillo. Si nosotros estamos haciendo una tarea extremadamente intensiva en CPU, por ejemplo, un render con Cinema 4D, lo lógico es que el CPU esté al 100%. Si estamos, por el contrario, jugando a un videojuego, lo lógico y completamente normal es que la GPU esté al 100%. Por ende, la gráfica es lo que limita el rendimiento del videojuego en este caso. Si la gráfica fuera más potente, tendríamos más FPS. Con respecto a la memoria RAM, es más complicado conseguir ejemplos de tareas tradicionales que estén limitadas por la RAM, pero en lo que se refiere, por ejemplo, a tareas de análisis de datos, por decir algo, es muy común que, independientemente de cuánta RAM tengamos, este sea lo que limita el rendimiento de la PC. Ahora, ¿significa esto que el CPU, la RAM o la GPU, están haciéndole cuello de botella a nuestra PC en estos casos? Dime, ¿qué crees tú? Es más, pon pausa en el video ya mismo y déjamelo saber en los comentarios. ¿Listo? Vale, la respuesta es no. Eso no es un cuello de botella. Por el simple motivo de que estos componentes no están impidiendo que otros trabajen mejor, sino que simplemente están dando lo mejor o lo más que pueden dar. Ya vimos entonces que hay aplicaciones que utilizan de forma intensiva un componente más que otro y que cuando lo que limita nuestro rendimiento es ese componente, está todo bien. Ahora, ¿qué cosas no están bien y cómo podemos identificarlas? Vamos a verlo luego de un pequeño mensaje de nuestro patrocinador del día de hoy. ¿Saben qué fue un verdadero cuello de botella para mí cuando arranqué a hacer videos en YouTube? El dinero. Quería comprar cámaras, micrófonos con reducción de ruido, pantallas croma. Y no solo eso, luego había que pagar una mensualidad si quería tener un buen software para editar todo bien. Si yo hoy tuviera que empezar desde cero, podría ahorrarme casi todo esto, porque con Movavi Video Editor tenemos la posibilidad de eliminar fondo verde de cualquier video sin necesidad de pantalla verde. Además, podemos limpiar cualquier audio sin tener que tener el mejor micrófono ni grabar en un estudio profesional, entre muchas otras cosas. Y lo mejor de todo es que es muy sencillo de utilizar y la curva de aprendizaje es súper rápida porque es muy intuitivo. Mira lo fácil que es quitarle el fondo a un clip como este para luego ponerle otro fondo como este otro. Y si quieres, por ejemplo, agregar transiciones, es tan sencillo como agarrar y arrastrarlas y además hay decenas para elegir. Pero lo mejor de todo, gente, es el precio. Movavi ya es mucho más económico que la competencia e incluso puedes comprar la licencia de por vida sin mensualidades. Pero además con el código que les dejo en la descripción van a tener un 20% extra de descuento por ser parte de nuestra comunidad y además pueden probar el software 7 días completamente gratis. Así que ya lo saben, el dinero ya no es un cuello de botella para crear contenido. Enlaces en la descripción. Vale, volvamos al ejemplo del render. Supongamos que tenemos un programa que renderiza utilizando el CPU y sabemos que cuando lo utilizamos el CPU debería estar al 100% del uso. Sin embargo, cuando vamos a renderizar, notamos que nuestro procesador no llega a ese número sino que más bien se queda siempre alrededor del 40, 50 u otro número. En principio, lo primero que debes saber es que no podemos asumir así nomás que tenemos un cuello de botella solo porque no conseguimos el resultado que queríamos o conseguimos una anomalía en el comportamiento de un componente. Para ponerte un ejemplo, el otro día estaba reparando la PC de mi editor y noté que su CPU no rendía al máximo en Cinebench y resulta que lo que pasaba era que había una característica activada en la BIOS que estaba limitando el rendimiento del micro. Ahora, si analizamos el caso más en profundidad y vemos que a la vez que ese CPU está siendo subutilizado hay otro componente que no debería ser lo que nos limite en esa aplicación puntual que está siendo utilizado al 100% o cerca del 100% por ejemplo, la RAM ahí sí podríamos concluir que tenemos un cuello de botella importante. En ese caso particular, agregar más RAM podría ser necesario para no tenerlo. Otro problema que se podría presentar en este mismo escenario de un render es que notemos que nuestro almacenamiento está, por ejemplo, siendo usado al 100% a la vez que estamos renderizando. Esto podría significar que, a pesar de que nuestro CPU o GPU tiene la capacidad de procesar más rápido ese video nuestro almacenamiento no es capaz de escribir tan rápido en cuyo caso, el almacenamiento nos estaría siendo un cuello de botella y nos beneficiaríamos de tener un almacenamiento un poco más rápido. Pero, vamos a pasar a lo que todos están acá a lo que a todos les importa que es el gaming porque, gente, hay, créanme, demasiada confusión y hay varias cosas que hay que aclarar. Vale, ¿cómo identificamos que tenemos cuello de botella en nuestra PC cuando estamos jugando? Bien, ya dijimos que en gaming lo normal es que nuestra GPU esté al 100% o lo más cercano al 100% posible. Si esto ocurre, independientemente del porcentaje de uso de los demás componentes deberíamos estar bien. Ojo, para verificar eso dentro del juego estamos utilizando el MSI Afterburner que es 100% gratuito y por si no lo tienes o nunca escuchaste de él te lo voy a dejar enlazado abajo en la descripción de forma que tú puedas probar esto por ti mismo. Bien, ¿pero qué pasa entonces si, por ejemplo, mi gráfica está por el 90%, 80% o debajo de ello constantemente? Vale, acá hay muchos factores en juego pero comencemos por lo primero que es que tenemos que ver si hay otro u otros componentes que están al 100%. En el caso de la memoria RAM es fácil, ves cuánto estás utilizando y si estás muy cerca del 100% tenemos un potencial cuello de botella de RAM. Usualmente cuando tenemos un cuello de botella por RAM tenemos síntomas bien claros que van desde que el juego tarda años en cargar pasando por posibles stuttering o tirones problemas de renderizado en donde hay, por ejemplo, objetos que aparecen muy tarde o simplemente desaparecen de la nada hasta directamente un cierre inesperado o un pantallazo azul. Sin embargo, hoy en día no es tan común ver cuellos de botella en gaming causados por la RAM ya que con míseros 16 GB debería alcanzarte para la gran, gran mayoría de juegos y escenarios. Y si con 16 GB tienes algún problema posiblemente cerrando las 50 pestañas de Chrome que dejaste abiertas en el background soluciones el inconveniente. Vale, ¿cuál es la otra opción? El CPU. El CPU es el causante de la gran mayoría de cuellos de botella al momento de jugar. Es el responsable de la gran mayoría de las consultas que nos llegan acerca del cuello de botella y es muy posiblemente el motivo por el que estés viendo este video. Sin embargo, es en donde hay más desinformación ya que puede ser más difícil de diagnosticar si realmente no sabes qué buscar o cómo hacer el análisis. ¿Cómo se ve un cuello de botella por culpa del CPU en términos prácticos? Pues, usualmente vamos a notar que en las partes del juego que son más CPU dependientes como por ejemplo simulaciones complejas lugares con muchos NPC o muchos objetos en pantalla o partes con físicas complejas, entre otras cosas vamos a tener caídas drásticas de cuadros por segundo tirones fuertes y demás. De hecho, el principal indicador de que tenemos un cuello de botella en el CPU es una variación abrupta y constante de cuadros por segundo tipo suben, bajan, suben, bajan y así. A nivel de datos, sin embargo el indicativo más importante es obviamente el uso del CPU pero ¿te acuerdas que te decía que el diagnóstico no es tan sencillo? Déjame que te muestre por qué lo digo. En principio, si vemos algo como esto podría parecer a simple vista que el CPU está de lo más tranquilo de la vida con un bajo uso y directamente pensaríamos que no radica aquí el problema. Ahora, si desglosamos el uso del CPU a los diferentes núcleos vamos a ver qué es lo que realmente ocurre. Y acá es en donde la cosa se pone bastante compleja. Lo primero que seguramente notarán es que hay prácticamente un solo núcleo del CPU que está en uso en este juego puntual. Esto se debe a que incluso al día de hoy la gran mayoría de juegos no está optimizada para utilizar tantos núcleos como tenga nuestro CPU. Sí, definitivamente hay algunas excepciones pero el caso más común es que los juegos utilicen 1, 2, 4 o a lo sumo 6 núcleos. Por ende, con CPUs modernos que pueden llegar a tener 8, 12, 16 o hasta 24 núcleos si no desglosamos y vemos cada núcleo individual obviamente va a parecer que estamos utilizando una porción muy, muy chiquitita de nuestro micro. Sin embargo, el núcleo que sí se está utilizando vemos que en este ejemplo tampoco está llegando al 100% por lo que no tenemos ni el CPU ni la GPU al 100%. ¿Qué está ocurriendo allí? Bueno, la realidad es que la limitante acá es simplemente la arquitectura del CPU y esto, a mi criterio si bien es técnicamente un cuello de botella ya que con una arquitectura un poco más nueva tendríamos algunos FPS más la realidad es que a nivel de gameplay no estaríamos notando ni teniendo caídas de cuadros, ni tirones, ni nada. Es decir, podemos jugar perfectamente bien sin notar nada raro. Entonces, ¿cuenta esto como realmente un cuello de botella? Pues, a mi criterio, no. Déjame que te muestre cómo se ve realmente un cuello de botella. Para lograr artificialmente tener un cuello de botella en este escenario lo que voy a hacer es simplemente bajar la velocidad del CPU y además voy a bajar la calidad gráfica del juego y la resolución. Cuestión que tengamos más cuadros por segundo y el CPU realmente tenga que trabajar muchísimo más para seguirle el paso a la cantidad de cuadros por segundo que va a generar la placa de video. Y ahora chicos, vean esto, vean esto y entiendan que así es como se ve cuando un CPU le hace realmente cuello de botella a la GPU. Primero que nada, miren ahora sí el uso que está teniendo la GPU que es mucho menor que antes. Y a la vez miren el uso del CPU que está mucho, mucho mayor que antes. Noten la variación en cuadros por segundo. No sé si puedan notar el stuttering o tirones que tiene porque este video lo van a ver a 30 cuadros por segundo ustedes por YouTube pero créanme que esto se ve terrible y la experiencia de juego es peor que la de una consola moderna. Ahora, habiendo visto esto ¿en cuál de los dos casos creen ustedes realmente que deben preocuparse de este problema? En el primero en donde a pesar de que la gráfica no está al 100% podemos jugar perfectamente bien sin caídas de cuadros sin tirones y sin mayor inconveniente. O en el segundo en donde claramente la jugabilidad se ve súper comprometida. A ver, obviamente en un mundo perfecto ninguna de las dos situaciones es ideal. Y si ustedes quieren cambiar el CPU porque a pesar de no tener problemas para jugar quieren conseguir un pequeño porcentaje más de cuadros por segundo está perfecto nadie los va a criticar. Ahora, yo personalmente considero que eso es un cuello de botella el ejemplo número uno. Realmente no. Y de hecho en algunos juegos incluso con CPUs de última generación van a conseguir casos similares al que vimos acá. No importa si tienen el mejor CPU de todos. Sin embargo el segundo caso sí que es mucho más importante pero la realidad es que es muy, muy poco común que esto ocurra teniendo un CPU medianamente moderno independientemente de la GPU que tengan porque el gaming al día de hoy tanto para los micros de AMD como de Intel de las últimas generaciones es una tarea bastante sencilla chicos. Al menos si estamos en situaciones normales y no forzadas al extremo como hicimos nosotros hoy acá. Con respecto a las calculadoras de cuello de botella que hay online por cierto quería hablar de esto simplemente quiero darles un consejo respecto a ellas y es que no las usen y esto lo digo por un simple motivo ninguna funciona realmente. Estas mal llamadas calculadoras funcionan a base de una inteligencia artificial cuyos resultados distan muchísimo de la realidad y para que tengan un ejemplo miren esto esta es la configuración que yo estaba utilizando en la PC hoy con la que hicimos las pruebas. Miren el porcentaje de cuello de botella que supuestamente tiene nuestro CPU en resolución 1080p con una RTX 4080 Gente si hubiéramos tenido ese porcentaje de cuello de botella literalmente no habríamos podido jugar sería ridículo pero lo que es más miren según esto los porcentajes de cuello de botella que tiene una 4080 con otros CPUs incluso con un 13900K acá tiene más del 22% de cuello. Díganme la verdad ¿A ustedes les parece que eso es lógico y que puede estar bien? Mi amigo Torotocho tiene un video en donde habla más a fondo de las calculadoras de cuello de botella que quiero invitarlos a que lo vean porque está bastante bueno y complementa mucho lo que quiero transmitir hoy acá pero en definitiva este es mi mensaje del día de hoy salvo que realmente haya una disparidad demasiado grande entre tu CPU y tu GPU llámese que tengan no sé un i5 de cuarta generación con una 4070 por ejemplo y que realmente estén teniendo problemas visibles al momento de jugar simplemente disfruten de su PC y dejen de darle tanta atención a esto que realmente no se lo merece yo por mi lado me voy a seguir viciando a Assassin's Creed Mirage que está bastante bueno gente les mando un abrazo enorme mi nombre es Wayan y como siempre nos vemos en un próximo video ¡Gracias!